Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Feliz de estar con todos ustedes en este nuevo y radiante día que el Padre de la Vida nos concede. Una vez un hombre le dijo a Dios, dame todo para disfrutar la vida y Dios le respondió, te he dado la vida para disfrutarlo todo. Hoy quisiera preguntarte, ¿estás disfrutando la vida? ¿O estás acaso esperando tenerlo todo para disfrutarlo? Si así es, créeme que serás la persona más infeliz y miserable del mundo porque nunca realmente lo podremos obtener todo. El arte de la vida consiste en saber apreciar, en saber agradecer y en saber ser feliz con lo que tenemos. Y el solo hecho de que hoy tengas vida ya es suficiente para que la disfrutes. Así que no malgastes este día que Dios te da, aprenda a disfrutar la vida, este gran regalo que Dios te está concediendo y aprenda a ser feliz con lo que Dios te ha dado. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículo del 44 al 51. Y hay tres grandes verdades que esta palabra de Dios hoy nos recuerda. Primera verdad, dice el versículo 44. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Qué interesante, qué interesante es esto, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios hoy nos recuerda que es el Padre Celestial quien nos atrae hacia Él. Es el Padre Celestial quien nos atrae a su presencia. El cristianismo es la única religión en el mundo donde Dios sale al encuentro del hombre. En las otras religiones, el hombre tiene que hacer un esfuerzo para encontrarse con Dios, para llegar a Él, para subir a su presencia. En cambio, en nuestra fe, es Dios quien sale al encuentro de cada uno de nosotros. Qué hermoso es cuando tú y yo nos dejamos encontrar por Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, uno de los juegos que usábamos, que solíamos jugar con los amigos en el barrio, era escondidijo, ¿no? Y por supuesto, el juego consistía en no dejarte encontrar por los demás que te estaban buscando. A veces me parece que con Dios jugamos escondidijo y es como si no quisiéramos que Él nos encontrara. No, hoy quiero decirte, déjate encontrar por Dios, porque Él te está buscando. Lleva tiempo buscándote para darte su amor, para darte su misericordia, para llenarte de ternura, para darte esperanza, para darte vida. Hay un texto que me encanta a mí, en el libro de Oseas, en el capítulo 11, precisamente hablando de ese amor de Dios, cómo busca su pueblo. Dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Esto es fascinante. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné hacia ellos para darles de comer. Esto es poderoso, con lazos de ternura y con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Así es como Dios te está buscando. Dios no te está buscando para reprenderte, no. Dios no está buscando para llamarte la atención, no. Dios no está buscándote para castigarte, no. Dios está buscándote, ¿sabes para qué? Para amarte, para llenarte de Él, para que puedas experimentar su vida en ti. Segunda verdad que hoy nos recuerda la palabra de Dios, dice en el versículo 47, les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Dice Jesús, quien cree tiene vida eterna. Creer, creer, por supuesto, significa confiar, significa tener al Hijo de Dios. Esto es fascinante de igual forma, ¿saben por qué? Porque ¿quién de nosotros no quiere tener una vida eterna? El solo hecho de saber que fuimos creados para Dios, que fuimos creados para vivir toda una eternidad en su presencia. Esto para mí es suficiente razón para llenarme de gozo. ¿Y cómo sé yo que puedo tener esa eternidad con Dios? En la medida en que yo confío, en la medida en que yo creo, en la medida en que yo tengo al Hijo. Sí, eso es lo que significa creer. De hecho, San Juan nos lo va a decir de una forma muy poderosa. En 1 Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios, tiene también esta vida. Tener al Hijo es tener vida, es tener vida eterna. ¿Y qué significa tener al Hijo? Significa que los efectos de ese Hijo se sienten, se manifiestan en cada uno de nosotros. Es decir, el efecto de su amor, el efecto de su perdón, el efecto de su gloria, se manifiesta, se proyecta en la vida de cada uno de nosotros. Así como cuando alguien dice, es que yo tengo un abogado, ¿no? Y ese abogado puede proyectar su poder, su autoridad sobre esa persona que defiende. De igual forma, eso significa tener al Hijo de Dios, que le permitimos a Él que pueda proyectar en nosotros todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios está lleno, está cargado de promesas, de bendiciones para cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo las podemos recibir? En la medida en que tenemos al Hijo, en la medida en que creemos en el Hijo, en la medida en que confiamos en el Hijo. Si hoy crees en Él, tendrás vida eterna. Es decir, una vida donde ya no habrá frustración, donde ya no habrá medias alegrías. No, es una alegría plena, es totalidad de vida en Cristo Jesús. Recientemente estaba celebrando el funeral de una persona bastante joven. Y cuando estaba hablando con sus familiares y les pedí que me hablaran un poco acerca del difunto, ¿cuáles eran sus características más importantes? Me dijeron, Padre, era una persona de una fe grande, de una fe grande en Cristo Jesús. Para mí esto es fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me dice a mí que esa persona ciertamente está viviendo, está viviendo. Tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús, porque confió en Jesús. Tú y yo fuimos creados para Dios. Tú y yo no fuimos creados solamente para pasar un tiempo por este mundo. No, fuimos creados para pasar una eternidad en la gloria de Dios. Y aquí en la tierra, ¿saben qué hacemos? Nos preparamos para esa eternidad en la medida en que aprendemos a creer, a confiar, a tener al Hijo en nuestras vidas. Y última verdad. Dice la palabra de Dios. Hoy Jesús nos lo dice una vez más en el Evangelio, en el versículo 48. Yo soy el pan que da vida. Yo, yo soy el pan que da vida. Jesús mismo, Jesús mismo. Él declara que Él es el pan que da vida. Él afirma que Él es el pan que da vida. Yo pienso, ¿no? En nosotros como católicos cuando venimos a la Eucaristía y recibimos a Jesús el pan vivo bajado del cielo. Yo pienso, ¿no? Si de pronto somos conscientes de lo que estamos recibiendo, la presencia viva de Jesús, de Dios, que viene a nosotros para darnos vida. Por eso cuando yo salgo de la misa, cuando yo recibo la Eucaristía, yo no puedo salir con el mismo dolor, con la misma tristeza, con la misma melancolía, con la misma angustia, con la misma rabia, con el mismo dolor. No, es que yo estoy recibiendo vida, vida. Es la vida de Dios que se me da. Nosotros sabemos que Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros. Y sabe una cosa, Jesús no se ha detenido. Él continúa dándonos vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace ahora a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de su presencia eucarística. Por eso, hoy quiero rogar a Dios para que tengas hambre, hambre de Él, hambre del pan que da vida, hambre del pan de vida, Cristo Jesús el Señor. Y que en la medida en que lo recibas a Él, en fe, con fe, realmente puedas tener la vida de Cristo Jesús. Y puedas decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Que Dios te bendiga y su gracia te acompañe ahora y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.